Música Alrededor de 3.000 feligreses acompañados de artistas locales, cantaron en el primer minuto de este miércoles 12 de diciembre, las mañanitas en honor a la Virgen de Guadalupe, en la Catedral de Los Ángeles. Con un llamado a orar por el bienestar de los inmigrantes en Estados Unidos, fue el mismo arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, quien invocó esta petición durante la celebración en honor a la Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas. El máximo representante de la Iglesia Católica en Los Ángeles, clamó a la Virgen por la protección de los inmigrantes, y que estos reciban un mejor trato en este país. Este año marcó el decimosexto aniversario de la celebración de las mañanitas a la Virgen, en la Catedral de Los Ángeles, en donde existe una réplica de la imagen en la Basílica de Guadalupe, en México. Es una gran celebración para toda la comunidad latina, especialmente la comunidad mexicana, porque para nosotros los mexicanos, la Virgen de Guadalupe es un gran orgullo, de que la Virgen haya escogido lo que es ahora la Ciudad de México, como el lugar de que ella se reveló a los pueblos indígenas. Entonces, es una parte de nuestra fe católica, pero también es algo parte de nuestra cultura, de nuestra identidad como mexicanos. La festividad se llevó a cabo en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, e inició con danzas aztecas y de matachines, que inundaron el sitio con olor a incienso junto con sus tradicionales bailes. Con información e imágenes de José Romero, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.